El cocomandante jefe, el ingenio ha hecho un nido. Y así el de polvo, esto de polvo. Cocinando con leña, buscando por ahí las cosas, porque por mucho que tú te prepares, no te da agua tres ni cuatro días. Es una situación bastante difícil, muchísimo. Hay que estar dentro para saber cómo uno está. No, 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 no. Ya, ya, ya. Ya, ya. Gracias.